Más allá de los resultados, el equipo ha ido creciendo desde el inicio del torneo. Sí, parece que después de la primera fecha el equipo encontró una regularidad, fue de menor a mayor, así que bueno, nos encuentran en un buen presente, pero bueno, no hay que relajarse y ahora tenemos un partido difícil el sábado. Ahí en los vestuarios tendrás tu grupo de fans. Sí, sí, los muchachos siempre están ahí echando la bola, pero bueno, la verdad que el clima es bueno y eso es lo importante. Y los triunfos traen un clima bueno, ¿no? Sí, venimos de una racha buena, esperemos seguir acrecentándola. Cuesta mucho mantener una regularidad más en el ascenso, pero bueno, parece que el equipo encontró rápido la identidad y bueno, eso genera siempre un buen clima en el club. Y a favor también la continuidad que tienen en cuanto a la formación y la posibilidad de que todos prácticamente tengan chances y conviertan goles. Sí, sí, la verdad que el cuerpo técnico, bueno, trata un poco de los jugadores que quizá no les toca jugar y ir rotándolos en el banco. Y bueno, parece que ya los que vienen jugando en la mayoría de partidos se vienen asentando, así que bueno, es importante que el jugador tenga regularidad porque eso también le da confianza. Desde los vestuarios todo fácil, pero nadie viene a poner la cara. No, nadie, 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 nadie quiere venir a hablar, lo que pasa es siempre hablamos lo mismo, pero bueno, no importa. Siempre habla lo más importante, dice. ¿Querés poder secrachar a los que te han gritado? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero bueno, ojalá que el sábado podamos darle una alegría a la gente y podamos seguir acrecentando esta racha. Entre Luján, un partido difícil. Comenzó todo con una pelota terrible que sacó Figueroa y después el gol, ¿no? Sí, lo pudimos resolver en el segundo tiempo. Me parece que es una cancha siempre que es complicada. El club hacía bastante que no ganaba ahí y bueno, trajimos una victoria importante para poder revaliar los tres puntos ahora el sábado contra Español. Y ahora si bien Español no está haciendo una buena campaña, todos los partidos son difíciles. Sí, sí, es un equipo complicado, ya sabemos cómo juega. Así que bueno, esperemos que estemos bien, que podamos seguir haciendo lo que venimos haciendo en los otros partidos y podamos planar el buen rendimiento que venimos teniendo.